Es la carrera más importante del año, estamos hablando mucho siempre de Sao Paulo, de Nueva York, pero esta es la nuestra, esta es la San Silvestre Vallecana. Así suena la San Silvestre Vallecana 2022. Muy contento de poder correr mi primera San Silvestre Vallecana, poder ganar obviamente y bueno, poder estar aquí en un buen momento. La verdad que es súper bien, o sea, no se ha hecho tan dura por todos los ánimos, las últimas cuestas se han costado un poco, ahí los últimos metos se dan a más suerte. Del plan de la San Silvestre, cuidado que hay problemas. Y en el lado derecho, el hombre, el español con mejor palmarés de todos los que están aquí, que no es Catiz, que es Reyes. Si fuese por nosotros le empujábamos, le prestábamos alas para que llegase a la meta antes. Este es el momento en el que entra en el Estadio de Vallecas. Chef de Gueye está cumpliendo las expectativas. Bueno, pues al final va a ser vencedor, lógicamente el récord se le va a escapar, no va a bajar tampoco yo creo de los 27 minutos, pero hay que aplaudirle, hay que aplaudirle por el esfuerzo porque... Ahí entra Mokatira ahora, eh. Y Mokatira otro podio. Sí señor, sí señor, sí señor, nos quitamos el sombrero con este hombre, con Chef de Gueye, plus marquista mundial de 5.000 y 10.000 metros, campeón olímpico de la distancia corta, doble campeón del mundo de distancia larga, fue baja en 2018 por lesión, pero hoy ha dicho, voy a dar un golpe encima de la mesa, un golpe de autoridad y voy a ganar aquí en la San Silvestre Vallecana como lo ha hecho. Levanta los brazos, Chef de Gueye, 27-11 el crónomo, está a punto de entrar ya Mokatira, que también ha hecho un segundo puesto espectacular, también levanta los brazos y también se lleva el cariño de Vallecas y ahora tercero va a entrar Jesús, eh. Es la tercera mejor marca de la historia de la carrera, eh. Sería la tercera la suya, la cuarta sería la de Katir y solamente Jakov Kilimo, Liu Kichoke, Cersenay y Adi Hadid le superan, tremendo lo de Jesús Ramos, eh. Y para mí está, un aplauso para Jesús Ramos, sí señor. Para mí es una de las imágenes del año y de la carrera, eh. Ve cómo rápidamente le ha felicitado Mokatira, le ha abrazado y le ha dicho, eres el campeón, enhorabuena. Y vuelve a bajar de los 28 minutos, eh, por segunda vez en su vida bajando de los 28 minutos, tremendo lo de Jesús Ramos. La verdad es que es auténticamente alucinante para ponerse de pie delante del discípulo de Arturo Martín. Y ella va a hacer, Prisca va a hacer la tercera mejor marca de la historia de la San Silvestre Vallecana femenina. Este es el momento en el que entra en meta, levanta los brazos y también el público de Vallecas se lo reconoce. Gracias por ver el video.